Darío Franco ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te dirán tanto, aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? No es la verdad que un amor toca el cielo mientras está pecando no nos importa si tenemos pueblo ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Nuestros amores tiene ese encanto que nos des a fuerza para aguantarlo todo a cambio de un pozo de nada ¿Por qué será, por qué será ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será por qué hay que aguantar en silencio la herida disimular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh, 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 eh Na, 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 na ¿Por qué será?